Van a pertenecer a una institución grande como la Policía Nacional, van a pertenecer a una institución del Estado. El director regional de la Sanidad de la Policía Nacional, Coronel Miguel Calderón, informó que las inscripciones para los graduados de la carrera de enfermería y laboratorio que quieren asimilarse a las fuerzas policiales amplió la fecha de inscripción hasta el 6 de julio. El director remarcó que hay 20 vacantes para técnicos en enfermería y dos para laboratorio. Lo único dijo que tienen que hacer es acercarse a la Escuela de la Policía en la Banda de Xilcayo e inscribirse, llevando el título profesional. El coronel dijo que tendrá la satisfacción de pertenecer a una institución como la Policía Nacional con todos los beneficios. Recordó que el costo que debe gastar un postulante es aproximadamente 310 soles entre inscripción y examen físico. Todos están exonerados del examen de conocimiento. Queremos manifestar nuevamente a través de ustedes el ofrecimiento de la Policía Nacional que su Escuela Técnica Superior acá en Tarapoto ofrece para los graduados en las especialidades de enfermería y laboratorio. Se están dando, como ya lo dijimos anteriormente, 20 vacantes para técnicos de enfermería y dos vacantes para técnicos de laboratorio. Lo único que tienen que hacer es acercarse a la escuela, inscribirse, llevando su título original y todos los documentos además que se piden en la carpeta de trabajo que está en internet. Y las ventajas que van a tener, y yo pienso que las van a valorar ellos mismos, van a pertenecer a una institución grande como es la Policía Nacional, van a pertenecer a una institución del Estado, vienen o van a ser nombrados después que se asimilen. Tienen un sueldo fijo, los beneficios que tiene la Policía, los beneficios de cuantas prestaciones de salud. Un sinnúmero de ventajas que deben valorarlas, que no las dejen de lado, porque sé que acá hay varios institutos tecnológicos que capacitan personal de enfermería, capacitan personal de laboratorio. ¿Hasta cuándo se ha ampliado? Y pienso que sea una oportunidad. ¿Hasta cuándo se ha ampliado? Sí, ya la fecha esta vez creo que es definitiva, no va a haber más ampliación, es el 6 de julio, que está próximo a comienzo. 6 de julio. ¿Solamente uno se ha inscrito en este tiempo? Aunque parezca mentira, tenemos solamente un inscrito en la modalidad titulados. Y la verdad que llama la atención, porque yo sé que hay más gente, hay más gente. Lo único que se les pide es que cumplan las condiciones. Los únicos límites que se ponen son la talla, que está inscrito en el prospecto, la edad, que es 27 años, el 31 de diciembre de este año, y nada más. Y quizás me da la impresión que hay un tema que asusta mucho a las personas que preguntan o indagan por esta situación, ¿no? El hecho de que van a hacer su curso en Lima. Entonces, yo pienso que no deben tenerle miedo, porque la modalidad de este curso es de tipo acuartelado, de tipo internado, por decirlo de alguna manera. O sea, durante la semana, ellos tienen mal alojamiento, porque quedan en la escuela, tienen comida, tienen todo. Y el fin de semana, bueno, puede que represente un gasto, pero ténganme en cuenta que todos los alumnos de las escuelas reciben una protina. Que el agua ayudará, ¿no? Y es un tiempo que pasa rápido, son ocho meses, máximo en un año. ¿No? ¿No? Aquí hay el agua. Gracias por ver el video.